¡Y arriba Otatitlán! ¡Y arriba los jarochos! ¡Arriba los jarochos! ¡Arriba los jarochos! ¡Arriba los jarochos! ¡Eso! Nosotros contentos de estar aquí, mi gente hermosa, agradeciendo la invitación y la confianza. Allá los organizadores, claro que sí, al Gobierno Municipal, encabezado por nuestra amiga Presidenta Yared Manzanilla. ¡Gracias, gracias! ¡Somos sus amigos de Hacienda de Cabañas, Región Costa Grande del Estado de Guerrero! ¡Los Reyes de la Cumbia Playera de América! ¡Los Carquis! Con toda nuestra música, nuestra descarga de éxitos que ustedes ya conocen y que han puesto en los primeros lugares de popularidad a nivel nacional e internacional siete países recorridos, gracias al apoyo de todos ustedes. Así que ya estamos listos, agarre su pareja, que nosotros iniciamos. y abrimos pista con este tema que suena y se llama La Vecina del Brujo Un, dos, tres, ¡eh! ¡Ey! 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 La Vecina del Brujo 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 Y las palmas arriba Arriba Y sólo Veracruz es bello Y ese grito Jarocho Jarocho Jarocho, Jarocho, Jarocho Eso Y arriba el América Se llama la vecina cochina A mi vecina el otro día le robaron sus calzones Porque cuando se baña no sabe dónde lo pone A mi vecina el otro día le robaron sus calzones Porque cuando se baña no sabe dónde lo pone Ella dice que el gato que vuelan los ratones Porque cuando se baña no sabe dónde lo pone Ella dice que el gato que vuelan los ratones Porque cuando se baña no sabe dónde lo pone Oye, José Luis Rodríguez, el Puma, sí, allá Oye, 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 oye A mi vecina el otro día le robaron sus calzones Porque cuando se baña no sabe dónde lo pone A mi vecina el otro día le robaron sus calzones Porque cuando se baña no sabe dónde lo pone Ella dice que el gato que vuelan los ratones Porque cuando se baña no sabe dónde lo pone Ella dice que el gato que vuelan los ratones Porque cuando se baña no sabe dónde lo pone ¡Ay, ay, ay, ven! Ya no vean la cocina Ponlo en el baño, rudo con el pedo ¡Ay, ay, ven! Ya es per dernière ponida vieja Porque cuando se baña no sabe dónde rodea PECINA, PECINA, vete PECINA, PECINA, C است la fuga PECINA, PECINA, VENGA, PA PECINA, 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 VENGA, PECINA Ay, 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 vecina, ya no queda tu cocina Con lo en el baño no lo ponga en la cocina Ay, 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 vecina, ya te he perdido, vieja Con los pasos de baño, ya sabes lo que es ¡Sabor! Ay, 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 vecina, ya no queda tu cocina Con lo en el baño no lo ponga en la cocina Ay, 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 vecina, ya te he perdido, vieja Porque cuando te bañas no sabes dónde lo dejas Movimiento Saludos para mi amigo ¡Qué bonito baño! ¡Eso! Fuertes los aplausos para todos ustedes Gente hermosa Y arriba, Tatitlán ¡Eso! Y el grito de las mujeres ¿Dónde están las solteras? ¿Qué alzan la mano las solteras? Las señoritas Las que son vírgenes, pues, chinga Hijo de la chinga En Acapulco ya no hay Lo que pasa es que en Acapulco Las mujeres son como la iguana verde Que apenitas ven al novio Y hasta los calzones pierden Pura mujer caliente Pachamanca con Quilantron Cuando me muevo al Perú Yo sí me la pasé bien Cuando me muevo al Perú Yo sí me la pasé bien Me invitaron a comer Me invitaron a comer Sí, me invitaron a comer ¡Qué cosa! Pachamanca con Quilantron Pachamanca con Quilantron Pachamanca con Quilantron Pachamanca con Quilantron Mi bolero, pollo y chancho, pachamanca con curandero Mi bolero, pollo y chancho Que bonito baila, que bonito goza Otani Club Luego que me regrese a México mi país Luego que me regrese a México mi país Yo le dije a mi mujer que me hiciera de comer Una comida muy buena que en Perú yo la probé Y le repetí otra vez, y le repetí otra vez Y le volví a repetirme cosas Pachamanca con culantro, pachamanca con culantro Pachamanca con culantro, pachamanca con culantro Pachamanca con culantro, pachamanca con culantro Pachamanca con culantro, de cordero, pollo y chancho Pachamanca con culantro, de cordero, pollo y chancho Pachamanca con culantro, de cordero, pollo y chancho Píjale culantro a Sancocho Píjale culantro a Sancocho Sancocho de gallina, Sancocho de pescao Sancocho de gallina, Sancocho de pescao Píjale culantro a Sancocho Píjale culantro a Sancocho Sancocho, sí, culantro, sí, Sancocho, sí, culantro, sí Pachamanca con culantro, pachamanca con culantro Pachamanca con culantro, pachamanca con culantro Pachamanca con culantro, de cordero, pollo y chancho Pachamanca con culantro, de cordero, pollo y chancho Guayamanga con curanzo, de cordero, pollo y chanto Guayamanga con curanzo, de cordero, pollo y chanto Para que siga bailando, seguimos tocando al negro y gozando Sigan disfrutando la música buena con carpi tocando Y me tallo arriba, y me tallo abajo El estropajo Cuando yo me baño me gusta el refleja Pero me ten en la barriga cuando me empecé a tallar Y me voy de arriba, nada para estar más opencito Pero cómo antes me tallo, hay que tener el ombliguito Me reflejo arriba y me retrejo abajo Me tallo, tallo, tallo con el estropa Me tallo, tallo, tallo con el estropa Me reflejo arriba y me reflejo abajo Me tallo, tallo, tallo con el estropa Me reflejo arriba y me reflejo abajo Pirim, pim, va, pita, pita, pita Cuando ya me baño me gusta refrigar Pero me doy la barriga cuando me doy esa talla Y me doy la enjabonada para estar más suavecito Pero por más que me estallo ahí me duele el ombliguito Me estallo, estoy, estoy como el estrope Me refrego arriba y me refrego abajo Me refrego arriba y me refrego abajo Me estallo, estoy, estoy como el estrope Me refrego arriba y me refrego abajo Ay, me reflejo arriba, ay, me reflejo abajo Movimiento, movimiento, mi gente hermosa Y dice así Ay, me reflejo arriba, me reflejo abajo Ay, me reflejo, me reflejo abajo Me reflejo arriba, me reflejo abajo Y chaca, 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 chaca Y chaca, chaca, chaca Y me reflejo abajo Ay, me reflejo abajo Ay, me reflejo abajo Ay, me reflejo abajo Ay, me reflejo arriba, me reflejo abajo Me cayó la barriga, me cayó la carita, me cayó la gansila y también la bolita Me cayó, 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 tú me lo he tomado, me le dejo arriba y me le dejo abajo Me cayó, 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 tú me lo he tomado, me le dejo arriba y me le dejo abajo Me cayó la espaldita, me cayó el ombliguito, me cayó la espaldita y también el coliquito acá tú Me cayó, 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 tú me lo he tomado, me le dejo arriba y me le dejo abajo Me cayó, 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 tú me lo he tomado, me le dejo arriba y me le dejo abajo Chaca, chacataca, chaca, 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 chaca Me estalló la barriga, me estalló la carita, me estalló las ancillas y también las bolitas Me estalló la espaldita, me estalló el obliguito Me estalló la patita, me estalló la espaldita me estalló las ancillas y también las bolitas Ychaca chacataca, ychaca chacataca Los aplausos son para ustedes los bailadores Y arriba Veracruz Eso, vamos a continuar con más música Para todos ustedes, más saluditos Que se perdió la señora Reina Castro González De Coatza Eso Anda tomada, que le esperan ahí por el autobús Claro que sí Reina Castro, ahí está, claro que sí Y el grito de las mujeres Y el chiflido de los hombres Y el grito de los borrachos Eso, claro que sí Y arriba el América Rapidito, otro éxito más Se llama, se llama Machuca el Chile Petra la borracha, su marido la dejó Ahí nomás con siete hijos Al condenado, lavando dos Pero Petra se mantiene puro Pidiendo pretao Dicen que son casacos Me juro, Chile machuca Y machuca, machuca Chile Y machuca, machuca Chile Y machuca, machuca Chile Chile verde pero asado Petra la borracha Petra la borracha, dicen que tiene coliñe Porque come mucho Chile Ya le cayó la patria Pero Petra no se raja Come Chile en la mañana Come Chile a mediodía Come Chile todo el día Pero Petra no se raja Aunque le jarda la barriga Puro Chile con tortilla Puro Chile con tortilla Y machuca, machuca Chile Y machuca, machuca Chile Y machuca, machuca Chile Chile verde pero asado Y machuca, machuca Chile Y machuca, machuca Chile Y machuca, machuca Chile Chile verde pero asado ¡Eh! ¡Qué bonito baila! ¡Achado! Venga la borracha, dice que se va de la un Porque come puro chile, puro chile machucao Venga la borracha, dice que se va de la un Porque come puro chile, puro chile machucao 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 Y machuca, machuca Chile Y machuca, machuca Chile Y machuca, machuca Chile Chile verde pero asado Y machuca, machuca Chile Y machuca, machuca Chile Y machuca, machuca Chile Chile verde pero asado ¡Eh! Ayer por la mañana me encontré a Napoleón Que dice que fue doctor, ¿por qué? Porque es su mujer Anoche no había dormido Si yo le dije a Napoleón que es lo que pasa Porque tuviese esta broma porque no chino durmió O le quitaste el vestido En Napoleón, Napoleón, Napoleón Se le pasa como él, la cabeza no dormido En Napoleón, Napoleón, Napoleón Se le pasa como él, la cabeza no dormido ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, mi mujer Tiene, tiene, tiene el tiempo y se ha retorcido ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, mi mujer Tiene, 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 el te va a ser retorcido, el te va a ser retorcido Yo voy a ser retorcido, yo voy a ser retorcido Yo voy a ser retorcido, yo voy a ser retorcido Ahí por la mañana me encontré a Napoleón Que dice que fue doctor, ¿por qué? Porque es su mujer A noche no había dormido Yo le dije a Napoleón que es lo que pasa Porque tu viaje te verba porque no tienes no servió No le quitaste el metero Ahí la palió, la palió, la palió Que es una mujer que es una locura, yo no me voy Ahí la palió, la palió, la palió Que es la esposa cuando era del ganchito Porque, 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 porque mi mujer Tiene, tiene, tiene el cuerpo a ser retorcido Porque, 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 porque mi mujer el que va a ser retorcido el que va a ser retorcido ¡Los aplausos fuertes para ustedes, jarochos! ¡Eso! ¡Eso! Así es la gente de Veracruz, siempre alegre, bailadora, trabajadora, muy unida, claro que sí. También el agradecimiento allá al gobierno municipal, allá encabezado por la presidenta, nuestra amiga Yaret Manzanilla, claro que sí, ahí están los saluditos. También los saludos y el agradecimiento allá al ingeniero Erick Cisneros, Burgo, secretario del gobierno del estado de Veracruz. También estamos en vivo allí por la página de Cegot, claro que sí. Así que seguimos y arriba el América. Y mandamos saludos también para nuestros colegas por allá, nuestros amigos de los Velas, claro que al rato, próximamente una sorpresa con ellos. Al rato aquí van a estar con nosotros también. Saludos para nuestra oficina representaciones Puma, que anda por aquí, el Puma mayor, el Puma chiquito y su esposa. ¡Saludos! Eso, claro que sí, siempre presente en los grandes eventos, nuestro amigo el Puma, siempre imitado pero jamás igualado. Y nos vamos caminando y meando, hijo de la... Juntos 3, pa... Mamos que yo me, que yo me, que yo me quiero... Mamos que yo me, que yo me... Mamos que yo me... Ay, por qué yo me ando, por qué yo me voy, por qué yo me ando, por qué yo me voy Caminando y me ando, qué, sí, caminando y me ando, qué Ay, qué rico Ay, saboya Ay, por qué yo me ando, por qué yo me voy, por qué yo me ando, por qué yo me voy Caminando y me ando, qué, sí, caminando y me ando, qué Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, porque yo me voy Y yo me voy Caminando y yo me ando, me ando, me ando, me ando, me ando Volvimos así ¡Eso! Y ya se cansaron ¿A poco no se han cansado? Las palmas arriba, todo Veracruz Todo Tatinclán Las palmas arriba Las palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba Arriba los carochos Arriba los carochos Arriba los carochos Arriba los carochos Arriba las mujeres Arriba las mujeres Y ese grito ¡Jarocho! ¡Jarocho! ¡Jarocho, jarocho, jarocho! ¡Eso! Otro éxito más Y es el baile del toca-toca Si tú me tocas, yo te toco Si tú me tocas, yo te toco Si tú me tocas, yo te toco ¡Ajá! 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 Ahora vamos a bailar y a jugar al mismo tiempo. Bailo es sensacional. Que mucho está aprendiendo ya bailar. Si tú me tocas, yo te toco, mamacita. Si tú me tocas, yo te toco, mamacita. Si tú me tocas, yo te toco, mamacita. Si yo te toco, tú me tocas, mamita. Si yo te toco, mamacita. Si tú me tocas, yo te toco, Felipe. Me toca, toca, mami. Me toca, toca, mami. Me toca, toca, mami. Me toca, toca. Me toca, toca. Yo toco, tú toco, yo toco. Tú toco, tú toco, tú toco. ¡Ajá! 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 ¡Ey! ¡Esa! ¡Los aplausos son para ustedes, gente hermosa, hombre! ¡Y el grito de las mujeres! ¿Y dónde están las que mandan en su casa? ¡Que alce la mano sin miedo, chingado! ¡Así me gusta que la mujer jarocha mande! ¡No como en Acapulco! ¡Allá en Acapulco las mujeres le tienen más miedo al marido que a su papá! ¡Eso! ¡Y el grito de las mujeres! ¡Eso! ¡También queremos agradecer allá a todos nuestros colegas músicos que están por acá! ¡Claro que sí! ¡Para nuestros colegas alternantes allá, Jorge Medina y su banda! ¡Claro que sí! ¡Y los vela que están aquí presentes! ¡Que los invitamos a que suban al escenario! ¡Nosos hermanos de la música! ¡Los vela! ¡Claro que sí! ¡Allá de representaciones artísticas! ¡Para nuestro amigo allá! ¡El Puma! ¡Eso! ¡Claro que sí! ¡El más imitado! ¡Pero jamás igualado! ¡Siempre imitado! ¡Eso! ¡Y arriba el América! ¡Músico! ¡Saludamos al Capi! ¡El rey de los teclados también que anda por ahí compañero músico! ¡El Capi! ¡Eso! ¡Aquí están los amigos los vela! ¡A ver un aplauso para ellos, nuestros amigos y colegas! ¡Puro Veracruz! ¡Eso! ¡Vamos a interactuar un poquito acá! ¡Vamos a echar una rolita con ellos! ¡Claro que sí! ¡Con mucho gusto a los amigos y colegas de los vela! ¡Eso! ¡Ya estamos listos mi Quique! Amargadita le gusta la cachimba, le encanta la cachimba, le chupa la cachimba! Jala la cachimba, le chupa la cachimba, le chupa la cachimba... orthodoxy... Ojala la cachimba, le chupa la cachimba... ¡Hey! ¡Los Katy y los Belas! ¡Sí! ¡Saludamos al Pumita! ¡El Pumita! ¡A la garita le gusta la cachimba, le encanta la cachimba, le chupa la cachimba. ¡Ay le jala y le jala la cachimba! ¡Ay le jala y le jala la cachimba! ¡Ay le jala y le jala la cachimba! Le chupa, le chupa la cachimpa Le chupa la cachimpa Le jala la cachimpa Le chupa la cachimpa Le jala la cachimpa Le chupa la cachimpa Le jala la cachimpa Chupa la cachimpa Le jala la cachimpa ¡Hey! Los carving y los vela ¡E chuiza! ¡Hey! ¡Sabor! ¡Los aplausos, hombre! Ahí está La ocasión de los amigos y hermanos de la música Los vela ¡Eso! recuerden ahí para representaciones artísticas Puma siempre presente en los grandes eventos estamos haciendo un video, así que próximamente para que lo descarguen en todas las plataformas digitales, también nuestra página oficial en Facebook, los Carquis la gente que comparte nos regala like gracias, gracias, la gente que ve día con día todo lo que hacemos, lo que publicamos gracias, gracias, también estamos estrenando nuestro nuevo sencillo ya lo pueden descargar, todo nuestro disco completito, ahí está lo llamamos, le quiero meter el dedo siempre con el doble sentido, la picardía de México también vienen muchos éxitos que les va a gustar, como el riquiti tiqui, triquiti, triqui eso, rapidito la guitarra costeña y arrecha de Kike, toda su música, sus éxitos su creación, se llama Barriga de Cuche Arrecha, voy ¡Ey, ey! ¡Barriga de cuche! ¡Barriga de cuche! ¡Ey, ey! ¡Barriga de cuche! 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 Que todos sus éxitos, su música, su creación Se llama Bailando Agachao Bailando, bailando, 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 agachao Ay, cómo se baila esto, agachao, bailando, bailando, agachao, bailando, bailando, agachao, bailando, bailando, agachao, bailando, agachao, bailando, bailando, agachao, bailando, agachao, 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 ag Agua, 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 agua. Agua, agua, agua. Agua, 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 ag Yo lo besaba, lo acariciaba, yo lo peinaba, también lo cuidaba Oye Rocío, qué bueno que te pasó, sabes que te quiero con todo mi corazón Dime Rocío, dime por favor, que te estoy pidiendo una aplicación Ya no se usa peludo, ya no lo quiero peludo Yo no borrezco peludo, se me mete un peludo Porque no se usa peludo, ya no lo quiero peludo Yo no borrezco peludo, se me mete un peludo Oye mi mamá me peleé con Rocío, porque Rocío no es mi perrito Un perrito peludito muy bonito, que yo lo quiero como se fuera mío Yo lo besaba, lo acariciaba, yo lo peinaba, también lo cuidaba Oye Rocío, qué bueno que te pasó, sabes que te quiero con todo mi corazón Dime Rocío, dime por favor, que te estoy pidiendo una aplicación Ya no se usa peludo, ya no lo quiero peludo Yo no borrezco peludo, se me mete un peludo Ya no se usa peludo, ya no lo quiero peludo Yo no borrezco peludo, se me mete un peludo Peludo no lo quiere, buchi, 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 buchi 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 Pelado, peludo, pirri, pimpudo Pelado, peludo, pirri, pimpudo Y vamos a menear la cadera Otro éxito más Y como dice, dice mi quiche ¡Ahí se menes, se menes, se menes, se menes! ¡Ah! Xavi, se menes, se menes Seminar, 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 seminar. La cadera se amenaza. Y que se lo cagó el... Él dice. La cadera, la cadera, la cadera Se menea, se menea la cadera Se menea, se menea, sabecito En la cadera se menea, sabecito En la cadera se menea, sí Se menea, se menea Puro sabor ¡Javi! ¡Wui, Willy! ¡Wui! Es parte de Javi Para que analicemos ¡Woo! Cuentemos, arroyo Luisito Las Crepas ¡Woo! ¡Woo! Mix, 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 mix! ¡Woo! 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 ¡Adelante maestro! 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 Zapata, 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 zapata Y hace calor Ahí les va un panucho caliente ¡Qué bonito baila! ¡Puro Veracruz! ¡Hey! ¡Puro Veracruz! ¡Puro Veracruz! ¡Epa! ¡Otra vez! Mamá, 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 mamacita, mamá, mamá ¡Puro Veracruz! 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 Mamá, 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 mamacita, mamá, mamacita, mamá Ay, qué de este zapateadito, hombre, qué bonito, zapatea, qué bonito, levantan el polvo ¡Hey! ¡Estamos listo! Que ella la mejora a dos, que ella se hizo pipí, que ella se hizo popó Que el niño está llorando, que ella la mejora a dos Josefina, dale chiche, dale chichadillo Que el niño está llorando, dale chichadillo Josefina, dale chiche, dale chichadillo Que el niño está llorando, dale chichadillo ¡Ay, qué bonita! ¡Uy! Josefina, dale chiche, dale chichadillo Que el niño está llorando, dale chichadillo Josefina, dale chiche, dale chichadillo Que el niño está llorando, dale chichadillo Que ella se hizo pipí, que ella se hizo popó Que el niño está llorando, que ella la mejora a dos Que ella se hizo pipí, que ella se hizo popó Que el niño está llorando, que ella la mejora a dos Josefina, dale chiche, dale chichadillo Que el niño anda llorando, dale lucha al niño Josefina dale quiche, dale lucha al niño Que el niño anda llorando, dale lucha al niño Muy bien señoras y señores Que bonito baila, que bonito goza la gente hermosa Y yo le digo así, así, así Josefina por loco, dale dale lucha al niño Josefina no se cuida, dale dale lucha al niño Josefina no se acerca, dale dale lucha al niño Josefina por loco, dale dale lucha al niño Josefina dale chiche, dale lucha al niño Que el niño anda llorando, dale lucha al niño Josefina dale chiche, dale lucha al niño Que el niño anda llorando, dale lucha al niño Coña, 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 coña Javi Javi Eso Seguimos con otro Para todos ustedes los bailadores Y es el baile del Taka Taka A mi como ya enseñale Un juego que es muy bonito Lo juega toda la gente grande También chiquitito El juego de Taka Taka Es un juego popular Lo juega toda la gente Y te lo voy a enseñar A mi como ya enseñale Un juego que es muy bonito Lo juega toda la gente grande También chiquitito El juego de Taka Taka Es un juego popular Lo juega toda la gente Y te lo voy a enseñar 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 Levanta las dos manos Agarra el tapito Olea el zapatito Y le sacas el brillito Agarra las dos bolas Agarra el pescatito Agarra el anillito Y le metes El taka Taka juga Taka 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 El Taka 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 El 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 Taka 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 El Taka 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 El Taka Taka El Taka El Taka 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 El Taka El Taka 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 El Taka Taka El Taka Taka El Taka 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 El Taka Taka El Taka 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 El Taka Taka El Taka El Taka Taka El Taka Taka El Taka Taka El Taka 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 El Taka El Taka 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 El 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 Taka 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 El Taka Taka El Taka 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 El Taka Taka El Taka Taka El Taka 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 El Taka 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 El Taka 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 El Taka 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 El Taka 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 ¡Ah! Muchas gracias, mi gente bonita. Que Dios me lo bendiga, muchas gracias por venir. Gracias, mil gracias, gracias. Bendiciones para todos aquellos que vienen de todas las rancherías por aquí, los pueblos vecinos. Muchas gracias. Que Dios me lo lleve con bien a casita también, señoras y señores. Los carquis desde la Costa Grande, desde Guerrero, desde Quintita de Acapulco, Burcio, Tabaco y Rom. ¡Y le vamos a la América! Recuerden, carquis, bajo representaciones artísticas Puma, de nuestro amigo José Luis, claro que sí. Siempre imitado, pero jamás igualado. Gracias. Y hasta la próxima. Nosotros nos vamos. El baile sigue, la fiesta continúa. Con nuestro amigo Jorge Medina y su banda, claro que sí. Y los dejo con el maestro del saxofón. El hombre que enloquece a todas las mujeres. Cris Chavarría. ¡Adelante, maestro! Ángel. 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 Uy, ñ, ñ, ñ. Ú, ñ, 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 ñ Autor de todas mía. Llena, todos mía. Todas mía, esa que no soy mía, ours es su prima. Música Música Gracias, hasta la próxima! Música